buenas y bienvenidos quien visita lindate youtube a un nuevo vídeo más hoy estamos con el último vídeo de el reto deseario vamos a jugar zombie army trilogy con una partida rápida para individual porque el primer episodio bueno básicamente este juego trata de zombis nunca lo he jugado antes vamos a dejar el volumen del juego vamos a bajar el volumen cuando pase todo esto ok, a ver gente, aquí hoy podemos cambiar el arma necesitamos tener un sniper, cual llevamos? uu, alemón una copeta que no podemos cambiar y la copeta que vamos a la copeta la copeta que esto era nada, no? yo la copeta gente, hoy termina la serie, la verdad que muchas gracias a todos los que la hicieron acumulamos un poco más de 800 visitas creo, así que super bien y la gente vamos a terminar con esto, ok? vamos a Alemania en 1945 apriendo de terminar la guerra pero por alguna razón hay zombis hombre que hay zombis en los juegos de guerra son nazis zombis, boludo y supongo que tengo que dar masa, no? no me dejé ir más allá creo que esto esté bien ahora podemos bajar el sonido también, porque lo bajamos ya está bien creo que está bien ok, la verdad que no se que hay que ser tenemos que llegar a donde nos dice tenemos que llegar a donde nos dice esto es como el sniper elite un poco rompemos la cabeza ok ok ok, la izquierda ok, la izquierda ok, que puedo hacer aquí? tengo que ir hasta la estrella supongo aquí tenemos la escopeta y la pistola ok, aquí hay más pibes no importa no sé si habré que agarrar balas o algo Un hermoso símbolo ahí Que no tiene nada hermoso, pero bueno Esto parece en uno de los trailers que subí, creo Esta parte Aquí están los cadáveres La pistola cuesta más matar, vamos a matar con esta parte Que hay muchos Bien El dato es ir vaciando los pulmones Vamos a precisión Bueno, si no Bien Esta parte me hace guardar el Sniper Elite, o sea, tipo esta Si no me hace guardar el Sniper Elite, que nos pueden dar los cadáveres Nos pueden dar balas y eso Sniper Elite 2 o 3 o el 1, no sé cuál es No, el ¿Qué es el 1 o el 2? El 1 o el 2 Una parte así, pero obviamente no es consombre Vamos a ir por acá, ¿no? Usé una banda Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá S Washington, por favor De una granada, ¿no? La G con la G con la G con la Ún use y una G con la 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 G con todo Bien, es bastante hora, eh Me hace más hecho Voy a quedar pulso más firme, me parece Voy a echar de, a ver si va los de escopeta Voy a dejar por si me queda algún apuro Adjetivo completado, ok, tenemos que avanzar hasta acá Están apareciendo zombies Uff, qué bala Qué balin Me ahorré Me ahorré Ni el cajo o qué, por eso no se pare 50 metros fue, 35 154, bien, punto de control Ok Tengo bastante, vamos a ver si nos dan bolitas Eh, este Bueno, esto me da balas Por acá, balas No sé, no Ok No Un par medio de lejos, eh Si, me vi a cuál es El tipo Persecutivo Me dice que tengo que hacer Encuentro un refugio Y esta es, se supone un refugio, ¿no? Entre comillas Oh, tipo un bunker Tengo que limpiarlo primero Tengo que limpiarlo primero No andan solo, ¿no? Limpiar todo eso Parece una marga No sé si sea ahí Está medio de lejos, ¿eh? Ah, esto es un refugio Acá puedo cambiar las armas Que tengo completado Ok, puedo cambiar la escopeta O agarrar balas Tengo una MP Parenca No se detenga el soldado No se detenga el soldado ¿Qué tengo que hacer? Madre, peligro Como... O bien O bien en el mismo lado, ¿no? O bien en el mismo lado, ¿no? Se levantó este, boludo ¡Cállate ahí, puto! Por acá, ¿qué es eso? Se puede reventar, ¿no? Sí, seguramente Malditos ¿Y ahora qué? ¿Qué va a registrar este, cada vez? Un balazo ¡Vamos, cajeta! Punto de control Sigue la calavera, misterioso Sí Recargar esto Capaz de abrir esta puerta, ¿no? No, va bien Se vio a la sedi Voy a caer agarrillo, ¿no? Tengo que ver cómo Usar objeto con la F Objeto anterior Z, siguiente objeto X Usar objeto con la F Yo quiero poner unas mina acá Una Dos Cambiamos objeto Una de tracción Acá ¡Vamos! 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 No sabía que explotaba tanto Uff Mira que no puedo morir ahora con eso Supongo que no, no Mina Mina de atracción acá Mina de atracción acá Fórmulas granadas Mina Mina Vamos a repartirla No 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 этом sí no existió la hernat se cayó bien Voy a comprar una No Esta madre, me estoy matando solo Ok Miren las minas Me pasa entonces una Acá, ¿no? Una ahí Otra Ponemos la detracción Cerfa la otra detracción Ok, tomamos minas Y listo La cambiamos a... Este es el mío, viejo mío, sí Y listo Y listo Y listo Y listo ¿Puede ser que llegan de atrás o algo así? No, no atrás pero así acá cerca No, no Joder, a la lea, vienen bastantes No, este sirvió 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 Vaya al refugio No, este sirvió 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 Espero que sigan mirando el canal Obviamente vamos a tener muchas más series Y bueno, vamos a seguir con la de haciendo un icono negra Y nada Espero que les haya gustado muchísimo este video Y nos vemos en el próximo video Adiós